ABC Canino, Bull Terrier. El Bull Terrier fue descrito como un niño de tres años con disfraz de perro. Ocupado, 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 ¿qué puedo hacer? Entreténganme. Las payasadas de estos perros han atraído a fanáticos famosos. El presidente Roosevelt tenía uno. La princesa real de Inglaterra, Anne, tiene dos. Además, son famosos por sí mismos. Tal vez el más conocido sea Spatz McKenzie, quien fue el representante de una marca de cerveza. Spatz McKenzie era en realidad una hembra y no le gustaba la cerveza. Obviamente los perros no deben tomar cerveza. Como su nombre lo indica, los Bull Terriers son parte Bulldog y una parte Terrier. Se crearon en el siglo XIX en Inglaterra para participar del pasatiempo preferido de la época. Las peleas de perros. Los llamaban los gladiadores del mundo canino, pero decepcionaron en el cuadrilátero. Aunque resultaron ser muy buenos para cazar ratas. En 1850, un comerciante de perros inglés creó el Bull Terrier blanco, que se convirtió en la mascota de moda. De la cruza entre el antiguo Bull Terrier, el Terrier inglés blanco y otras razas que, según se dice, incluían dálmatas, colis y borsoi, salió el perro más pequeño y elegante que conocemos hoy. En la actualidad, estos perros tan personales vienen en una gran variedad de colores. Todos se identifican fácilmente por la forma ovoide de su cabeza, que termina en un perfil tipo romano. Científicamente, la forma original de su cabeza se debe al hecho de que el cráneo del Bull Terrier no tiene hendiduras en la curvatura dorso-ventral de la nariz. Por eso, la forma del cráneo es redondeada y descendente. Otra característica particular son sus ojos triangulares. Son la única raza conocida que los tiene. El Bull Terrier no es un perro grande. Tiene un peso promedio de entre 20 y 23 kilos y es prácticamente todo músculo. Kilo por kilo, el Bull Terrier tiene más músculos que cualquier otra raza. Y el paquete completo da como resultado un perro muy carismático. Vean si no, a Rufus, que quizás sea el perro más premiado del mundo. ¿Podemos quedarnos quietos? En el 2005, Rufus, un Bull Terrier, ganó el primer premio en la exhibición nacional canina. Luego volvió a ganar en la exhibición canina del Club Canino Westminster. Rufus cautivó a todo el Madison Square Garden. Ganar ambos premios es como ganar el Super Tazón y la Serie Mundial en el mismo año. Y hoy, donde quiera que Rufus vaya, tiene admiradores. Es Rufus. Hola, Rufus. Puedes acariciarlo, es afectuoso. Esto nos sorprende a Bárbara y Tom Bishop. Notaron que Rufus era especial desde la primera vez que lo vieron. Era un cachorro pequeño y maravilloso y queríamos un perro de exhibición. Cuando lo vimos, pensamos, santo cielo, este Bull Terrier es asombroso. De inmediato lo llevamos a casa y ya saben el resto de la historia. La historia de Rufus es asombrosa. Es el Bull Terrier más premiado de todos los tiempos. Rufus empezó a concursar cuando tenía 11 meses de edad y empezó a recibir premios desde la primera vez que pisó la pista. Hace cinco años, Rufus se retiró de las exposiciones. Pero esta superestrella no estaba lista para relajarse. ¿Les gustaría conocerlo? Hola, Rufus. Actualmente, Rufus es como la mayoría de las estrellas retiradas. Pasa la mayor parte del tiempo ejercitando su fuerza. Tienes que ganártelo. Jugando, disfrutando del cariño de sus fanáticos. Adiós, Rufus. Adiós. Adiós. Sí, sabe que es una celebridad. Y dedicando su tiempo a causas nobles. Hoy se presentará en una biblioteca cerca de su casa en New Jersey para una organización local llamada Mardock que promociona parques para perros y fomenta la tenencia responsable de animales. ¡Eres estupendo! Gracias. Es más simpático en persona. Queríamos organizar un evento con perros famosos. Entonces pensé en Rufus. Sí, Rufus. Y Rufus es todo un profesional. Le gusta posar con la gente. Se queda sentado. ¡Rufus! ¡Rufus! Disfruta mucho la interacción social. Oh, es adorable. Rufus nunca decepciona. Es el embajador de su raza. Más tarde, esa misma noche, este embajador de 10 años puede descansar. Y así pasó otro día en la vida de una leyenda retirada. Es parte de mí. Es el amor de mi vida. Es evidente que como Rufus, estos maravillosos perros tienen carisma y son excelentes compañeros. Pero es una raza activa y solo pueden vivir en un apartamento si hacen mucho ejercicio diario. Es importante controlar a los cachorros para ver si sufren sordera. Son propensos a tener muchos problemas de salud, como problemas cardíacos, hepáticos, rótulas dislocadas, alergias en la piel y epilepsia. Es común ver que los Bull Terriers se persiguen la cola. Y aunque pueda parecer gracioso, en realidad es T.O.C. Los Bull Terriers tienden a tener muchos problemas de salud. Uno de los más comunes es que alrededor del 20% de los Bull Terriers blancos son sordos de uno o de los dos oídos. Y el 1.3% de los Bull Terriers de color también sufren de sordera. Otro problema con los Bull Terriers es que muchos perros, especialmente aquellos que son completamente blancos, son sensibles a las alergias, picaduras de pulgas, ácaros y mosquitos. A menudo se ve cuando alguno de estos insectos los pica, desarrollan una erupción muy molesta. Es importante asegurarse de tomar medidas preventivas y consultar al veterinario. Otro detalle para considerar es que los Bull Terriers a menudo suelen tener marcas blancas en el hocico, en las orejas o en los ojos, y eso los hace especialmente sensibles al sol y a las quemaduras. Y con más posibilidades de tener cáncer de piel, es necesario colocarles pantalla solar. Cuidarlos es fácil. Tienen un pelaje corto y denso que solo necesita cepillados ocasionales. Los cuidados que requiere un Bull Terrier son muy sencillos. Tienen un pelaje denso y muy corto, y lo único que hay que hacer para mantenerlos bien es cepillarlos con un peine duro una o dos veces por semana. No es nada complicado. Son fáciles de cuidar. Son perros inteligentes con personalidad fuerte. Su adistramiento será menos complicado si es estructurado y constante. No creo que un Bull Terrier sea el perro adecuado para un novato. Son perros leales que crean lazos fuertes con sus dueños. Son ideales para familias activas con personas mayores que puedan brindarles compañía y supervisión. Y aunque el Bull Terrier es un buen perro guardián, no es adecuado para convivir con niños. Tiene una personalidad demasiado fuerte para interactuar con niños pequeños. En general, los Bull Terriers son enérgicos y se adaptan bien a un apartamento si hacen ejercicio diario. Tienen muchos problemas de salud, pero sus cuidados son sencillos. Son compañeros ideales y mascotas excelentes para familias activas con hijos mayores. Buena chica. Sí.